¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas. En estos días, mis queridos folcloristas, yo recibí la llamada de un cantante, un muchacho nuevo. Y quiero analizar aquí esto con ustedes, para ver qué piensan ustedes sobre lo que yo le respondí al cantante, para que ustedes me digan si es así o no es así, como yo le respondí al cantante. Resulta que él me dice, bueno, me saludó cariñosamente, yo también, y me dijo, mire, maestro, ¿cómo me puede usted ayudar? A ver si pasa algo conmigo aquí en Colombia, porque yo he grabado, pero con mis canciones no pasa nada aquí en Colombia. Pero mire que yo estoy pegado en los Estados Unidos, mis canciones están sonando allá. Entonces yo le dije, manito, tus canciones están pegadas en Estados Unidos. Sí, yo dije, entonces, ¿qué haces aquí en Colombia? Siendo tú, me voy de una para los Estados Unidos, yo hago la manera. ¿Por qué, manito? Porque como decía Diomedes, uno no debe estar donde uno nace, uno debe estar donde a uno lo quiera. Y si a ti, tus canciones están pegadas en Estados Unidos, tú tienes que escoger para Estados Unidos. No tienes nada que hacer aquí en Colombia. Fue el consejo que yo le di a él. Sí, porque es que hay muchos cantantes que yo los escucho decir eso. No, mis canciones están pegadas en Panamá, mis canciones están pegadas en el Ecuador, mis canciones están pegadas en el Perú, mis canciones están pegadas en México, mis canciones están pegadas en España, mis canciones están pegadas en Estados Unidos. entonces para mí es un gran error que están cometiendo esos cantantes de estar aquí en Colombia porque si su música está pegada en los Estados Unidos o está pegada en los países que ellos mencionan deberían estar allá para mí sería lo lógico porque uno debe estar, vuelvo y repito donde está sonando si yo me entero que eso está pegado en ese país yo enseguida me contacto como yo le dije a este muchacho contáctete con un locutor de allá alguien que maneje el medio para que entonces le busque un empresario y le diga mira el muchacho que está pegado aquí en X o Y país vive en Colombia vamos a traerlo porque sería algo bueno para los empresarios imagínate si un cantante aquí en Colombia tiene sus canciones pegadas en otro país y allá está sonando en la radio y está sonando por todos lados oye a qué empresario no le interesa llevar a ese artista todo el mundo le interesa porque cuando el artista está pegado la gente pues hay una canción no ha pegado un artista y la gente lo quiere ver en vivo y los empresarios enseguida le caminan como pasó con la banda del 5 aquí en Colombia cuando se le pegó la canción esa que anda sola solterita los manes tuvieron su cuarto de hora con esa canción y los manes con eso se metieron por todos lados y yo los vi programados por todos lados ahí con eso entonces si con ustedes está pasando eso en otros países que su canción está pegada que sus canciones por allá están sonando están pegadas yo pienso que están ustedes quedados ubiquen a un locutor o un empresario y ese man mismo le manda los viáticos para y todo porque el hombre va a ganar plata con ustedes si las canciones de ustedes están pegadas allá por ahí hay muchos artistas que supuestamente están pegados en otros países resulta que por ahí vi una publicación de los nuevos diablitos del vallenato el muchacho de Venezuela Jorge creo que se llama con los compañeros que pues supuestamente hay una gira por los Estados Unidos donde ellos van a tocar tienen una cantidad de presentaciones empiezan tocando en Texas de Texas pasan a Miami de Miami van a Tampa de Tampa van a tocar en Nueva York después en New York City después en Los Ángeles en Las Vegas y así sucesivamente hasta llegar a a Washington DC entonces yo me quedé viendo la vaina y yo digo bueno ven acá a los nuevos diablitos del vallenato aquí en Colombia no los contratan para nada y si supuestamente esta publicación es cierta ¿qué hacen entonces los nuevos diablitos del vallenato aquí en Colombia? ¿por qué no se van para la United States? si allá en la United States están pegados y la música de ellos está sonando por todos los Estados Unidos que están haciendo esa gira entonces yo digo los diablitos están perdiendo el tiempo aquí en Colombia los nuevos diablitos hay tremenda gira usted sabe lo grande que es los Estados Unidos es un continente manito prácticamente y hay mucho toque hay mucho toque hay que tocar en los Estados Unidos porque es que son muy grandes entonces si los nuevos diablitos tienen esa gira por todo Estados Unidos yo pienso que están cometiendo están quedados aquí en Colombia hey saquen una visa de trabajo y se radican en Estados Unidos porque aquí en Colombia no los contratan para nada los nuevos diablitos del vallenato aquí en Colombia en ninguna parte yo los veo programados por ahí una otra cosita que de pronto les sale pero si en Estados Unidos son apetecidos su música está pegando allá hey los nuevos diablitos del vallenato vuelvo y digo para que estén en Estados Unidos no tienen nada que hacer aquí en Colombia si es verdad lo de esa publicación que se me hace extraño pero bueno no la puedo desmentir de que caramba que que lo que los diablitos pues si porque esa gira no se la ha visto nunca a Nelson Velasque y Nelson Velasque mejor dicho es un artista internacional nunca se la ha visto a Jorgito Celedón por todos los Estados Unidos o sea yo nunca he visto esa gira en esos artistas internacionales pero ahí se la vi a ellos publicada la gira por todos los Estados Unidos por toda la United States entonces hombre yo pienso de que si es así como ellos publican en sus redes deberían estar radicados en la United States que piensan ustedes mis queridos folcloristas ahí leo sus comentarios este es mi programa el folclorista de boda te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenado